Estamos por mi vida y la de mi familia. Por favor ayúdenme a difundir este video. Las autoridades de Fiscalía de Cuauhtémoc 6 me tienen amenazado, a mí y a mi familia. Me están tratando de extorsionar porque el día 21 de septiembre del año 2022 el licenciado Heriberto de la Sánchez Salgado me pidió la cantidad de 800 mil pesos a través del secretario particular, el licenciado Ángel Flores Nájera. Y como no se los quise dar, por esa razón me quieren quitar mi inmueble. Es el caso que el día de ayer, 27 de abril del año 2023, se metieron policías de investigación a mi domicilio, a mi propiedad, ¿sí? Y se llevaron a cuatro personas detenidas, personas que no tienen nada que ver o que estaban trabajando nomás haciendo limpieza. Hasta las 2 de la mañana del día de hoy, 28, viernes 28, los dejaron salir en libertad al comprobarse que eran inocentes. Por eso les pido a ustedes ciudadanos, hagan mirar este video para que todo el mundo se entere de las injusticias que están convirtiendo la Fiscalía de la Alcaldía de la Ciudad de México a través de su fiscal Heriberto de la Sánchez Salgado, quien hace uso de su impunidad para mover a la INVEA y a todas las autoridades en mi contra. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno, que hago el chamán pardo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fiscal, Acostina, Rodolfo Ramos. Les hago este llamado. Por favor, ayúdenme. La licenciada Arcelia Alcántara Flores y la licenciada Mercedes Salinas son las que me están tratando de quitar el inmueble, pero dicen que es por órdenes de su jefe, que ya no tienen nada que ver, que son los fiscales que están metidos en esto. Y por eso le hago un llamado a la jefa de gobierno, que hago el chamán pardo, para que intervenga y me auxilie. Sí, por favor, a la fiscal en extinta Rodolfo Ramos también, para que intervenga y ponga un alto a esta situación de acoso por parte de la Fiscalía de Coctemos 6, de parte del fiscal Heriberto Lasáñez Salgado. Por favor, ayúdenme. Ayúdame a difundir para segunda parte.